No retrocedas, no, hermano querido Que por mirar atrás, la mujer de Ló se convirtió en estatua de sal No retrocedas, no, hermano querido Que por mirar atrás, la mujer de Ló se convirtió en estatua de sal Es peor sufrir para gozar, que gozar para sufrir Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad Música No ames al mundo, ni las cosas están en él Porque el destino cruel en los transgresores Es el infierno de fuego eterno No ames al mundo, ni las cosas están en él Porque el destino cruel en los transgresores Es el infierno de fuego eterno Es mejor sufrir para gozar Que gozar para sufrir Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad Es mejor sufrir para gozar, que gozar para sufrir Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad Es mejor sufrir para gozar, que gozar para sufrir Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad Es mejor sufrir para gozar, que gozar para sufrir Es mejor sufrir para gozar, que gozar para sufrir Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad Cristo te ama, no retrocedas ¡Suscríbete al canal! ¡Ma jean primavera-tran tenía la tierra! ... ¡Ma jean primavera 7, me eu gemí, díيل Р Subtitulado por 때문 그 top de Cristo ¡Ma jean primavera 9, me parla ya! ...